Buenas a todos gente, ¿cómo están? Aquí en NewGamer Les vuelvo a traer otro video más de Counter Strike Global Offensive Y bueno, hoy es un video muy diferente, más diferente que lo común Porque hoy no estamos solos, hoy estamos con un compa El compa de la vida, entonces vamos a presentarlo Lo invitamos al canal, así que está con nosotros, Garu Hola ¿Qué onda Garu? ¿Está tranqui? Hola, ¿todo bien? Gracias, agradecido Por estar contigo, niño Y si, voy a decir nada Estoy nervioso, estoy nervioso ¿Por qué estás nervioso? Contómelo Estoy transpirando Estoy nervioso, no sé porque no soy bueno jugando mucho Y bueno, pero vos sabés que somos un dúo perfecto Así que tranqui La verdad que sí Bueno, Garu, vamos a alzar ¿Vos qué decís? Le metemos Y comenzamos, ¿para qué vinimos? Y no sé, ¿qué vinimos? No sé, a Freddy Salchicha, a uno de los que vinimos No sé, ¿sabés? Le mandamos Vamos para rehenes, ¿qué decís? ¿También rehenes? Si rehenes la verdad que me flipa también Listo, mandamos rehenes Le mando Listo Pregunta importante Bueno, decime ¿Terro o Poli? Lo que te guste más abajo, ¿por qué da? ¿Por qué? Si querés somos Terro, somos Poli, lo que ven Vamos a ser Poli, Terro Dale, dale, Terro Qué horrible detrás, Garu Bueno, Garu, estamos a full ahora ¡Bum! ¡Niño! ¿Por dónde vamos? Contamelo Te mandé con todo Guarda, Garu ¿Te mataron? Me mataron, te digo donde te expecté Ahí va Dale, porque yo estoy de acá no sé dónde estoy Y estoy un poco cagando Es que yo pensé que era la Macarena Y me mandé con todo Ahí, en la casita En el túnel No, en la casita hay tres En el túnel creo que no hay ni uno Porque salió un combo Guarda, ¿eh? Ufff, de pedo Mira más que no hay Guarda, guarda que no hay Entra, arriba Habla que hay una a la izquierda A la izquierda hay uno Entra Arriba a la... Arriba a la izquierda Arriba a la izquierda, a la izquierda Ahí hay uno Mátalo, mata Mátalo, mata al otro Qué grande, qué grande como te quiero El otro, y el otro Está dentro de la casa, está dentro de la casa Como una parguerilla Ah, está en el túnel, está en el túnel Está allá en el túnel, está allá en el túnel Sí, sí, va a salir, va a salir por ahí Está por acá A tu derecha, eh A tu derecha Ahí está Qué grande el niño Caltote, papá Cuantas kills, cinco Pará Cinco kills, la mejor de su vida Las cinco kills Olídate Se presenta, pisa fuerte el niño Olídate, yo voy a jugar con el suffo, eh Dale, dale Yo, con el suffo también Y me voy adelante a la casita A ver qué se puede Eh, la chiquita Voy con vos, voy con vos Pero voy corriendo, eh Se va cargando leche Se va cargando leches Leetean a uno Me arreí, leetearon Está bien Se cerró la puerta Dale Yo voy a arreglarme ir por acá Por la puerta dentro Ok, ¿cómo va? Y el otro ¿Y el otro? Ah no, vos estás viva, no? Pregatelo Faltan tres Uff, estuvo muy agitado esta, eh Si Creo que están en la casita Tenen cuidado Bien, bien, bien Vamos, vamos, Baru Yo me hice una kill más, porque Terrible estás Estás terrible Estás indomable Voy con el suffo, olvídate ¿Por dónde vamos, bro? O como quieran ¿La misma o...? Voy por la... Yo y la misma ¿Qué crees que te diga? Le metemos, bro El equipo... El equipo de ganador no se tocan acá Acá ¿Entramos de uno o qué onda? Bueno... Sí, pero acuérdate que van a venir gente ¡Mucho! ¡Oh! Retrocedí en el hubo, ¿o qué? ¡Oh! Por atrás Por atrás, niño muerto Lo maté, lo maté y... Esperame Hay uno ahí derecho a la izquierda Está subiendo No, no Bueno, ahí hay dos Pero... Guardo Ahí está, eh Ahí va No, no, la gallina Ah, no, está en la casita Pero también hay en la casita Y en los túneles Guardo Se me llevan un rembo Se me llevan un rembo ¿Por dónde está el... Al del... ¿Dónde está el rembo? El rembo sería tu derecha Tu derecha, tu derecha con todo Ahí, ahí Tu derecha, no, tu derecha Atrás tuyo Atrás tuyo En el turno, en el turno, en el turno, en el turno ¿Salió? ¿Paso por acá? Sí, salió, ya salió Ya salió, ya pasó hace rato Boluda, guisame Me da mal ahí, ¿vale? Atrás, paré Paré Llego Es que te dije a tu derecha Y tienes que ir a la derecha Me salvo mi compa Me llevo tranquilo Hola Así por todo el pespuesto Olídate Scar La Scar a full olídate Yo capaz que cambie de acá En la puerta de la casita Me he cargado uno de pedo Me he cargado uno de pedo Ah, me la sacaron No, me mató Me mató uno Fui muy a saco y Me remató O sea, donde empiezan ellos ¿Por qué? Y los otros dos están También en su guarida Está por la casita Uno está por la casita Y el otro está entrando recién en el túnel De... de... eh... Por su guarida Así que... El que está en el túnel Se está mandando contra Se enfrenta con un compo Puede ser que lo mate el compo O sea... Guarda el otro, bro, que está en su guarida, eh A ver... U Richtung Los estamos... Los estamos aplastando O no Estamos de... ... deben seguirmeando Ah, me quedé así Yo no sé por dónde ir Si yo me quedo en los techos porque tengo la escada y vas a ver que yo campeo como loco Bueno, hay que fijarnos muy bien a ver qué onda Voy a ver eh Paré como loquito Te mataron? Ah no Yo estoy acá campeando las puertas de la casa, no sé qué hago acá Mato una más Mate a otro Bien 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 Para mí están para el túnel eh Yo ya fui el de una al túnel guardo Quedo uno solo, ahora que voy a entrar por la puerta principal Ah quedan dos, quedan dos, me estoy equivocando Acá están, acá están arriba, arriba de la casita Listo, 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 ahí voy, voy ¿Siguen ahí? Si, sigue uno ahí Arriba por la ventanita La, bueno, no, 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 no importa Bien boludo, nos estamos chupando a los policías Ah si, la verdad que... La, la verdad que lamentable Lamentable la verdad Vos dijiste que acá había niveles Eh, obleate Pensaba que había niveles Ahora... Se ve que no hay Ahora no sé ni qué pensar ahora ¿Ves? Re bueno El primer muerto, por flipado Por flipado Estos policías son, son masomenos Estos policías son masomenos Estos policías son masomenos Otra kill, me la hice Ojo, ojo Uh, boludo Están arriba otra vez Donde, donde estaban, viste Antes me bajé a uno Pero el otro Me... Que es ahí, eh Que... Sigue ahí, sigue ahí La diga el... Ni la diga el... El niño... 14 kills, niño No me jodas, en serio Eh, que... Eh... What happened? No sé, explícamelo, boludo ¿Qué está pasando el niño? No sé, 14 No sé, 14 Eh... Eh... Lo es siempre Si lo es Ah, me mató Me mató uno con M4 ahí, ya Ya me frungió Es que entré a la casita muy a full Y... Me mató Goku Me mató Goku 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 No me joda que sí se me mató Que están todos en su varida, bro Ah, boludo Ahí, bro, ahí, ahí En el frente lo tienes, a uno ¿Pero qué te piensas? ¿Te lo llevas de privo? Están por el túnel, eh Que te avisan Son todos Eh, si entras en el túnel nuestro Te lo carga... Hay dos en la casita igual Esa chiquita este de... Por donde yo estaba entrando Hay dos ahí Al túnel En el túnel, bro En el túnel Están subiendo por el túnel Ya han entrado a la casita Si te entras por el vidrio acá En el vidrio hay uno, bro Guarda, guarda, guarda Dos en el vidrio, bro Bajo tuyo ¿Viste? De donde está el último antes Se llaman al rey en la puta madre Bro, eh, por el túnel Anda al túnel Anda al túnel A la salida del túnel esa, bro Y... Te fichás por ahí De que te cargas Van dos No matas al primero Bien, 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 bien Otro Goku está en la casita Siste, tranqui Ah, murió Goku ¿Vale? ¡Bravo! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Contame! No sé, niño Eh, bajó tu puesto ¿Qué onda? Y yo muerto Imaginate Que... Que bajó mi puesto Mira, me compré Franco, bro El pesado encima Y voy con vos, bro ¿Me lo bajaste? Sí, me lo compré Como me quito De que bajó mi... Mi rendimiento Correte, Garu Te pegás vos, Garu Me cago en todo No No, la puta ¡Ve a tu puta casa, Crack! ¡Nooo, niño! Que hinchador No, la mía, pará Pará, hombre, no No, no, pero... Si está uno, ¿qué me estás contando, hombre? ¿Pero qué me estás contando? Ya, ya me compré el surf y voy con todo Ya voy a Kuchi, boludo ¿A qué va? ¿Por qué ha hecho el de Kuchi? Voy por el túnel, si me lo puedo ver Me mataron por el túnel Eso es por el túnel, yo te lo repito que yo ya no voy más por el túnel La verdad, alejate del túnel Me alejo del túnel y bueno Pongo a cantar acá el... El cuartito acá hay a lo mejor 1 con escopete y ya están en su varida, que mierda hacía ahí Garut, ¿dónde están es? Bueno, cuidado... ¿Qué se hacen? Están en su varida bro, están en su varida campeando ¿Voy? Si, mándale Una ahí en la casita esa, tenés a una ahí, justo ahí Izquierda, ahí está, bro ¡Paraja, Garut! ¿Pero cómo se hizo? ¡Eh, no! ¡Qué paliza! ¿Por qué, Garut? Primero metió un kill Y yo te sigo respaldando con 17 Bastante bien, porque... Perdón, niño, es que vos sabés que me cebo Tranqui, porque salí el pistolero, vos que saliste Vos viste la última jugada? La jugarreta ¡Bueno, Garut! ¡Bueno, Garut! ¡Bueno, Garut! ¡Qué onda! Esto fue tan fácil, ¿o no? Y la verdad, niño, muy fácil, la verdad Yo creo que si estábamos en poli, ganábamos Y yo creo que también, eh, es que... Los desventajes que damos juntos somos muy buenos, somos muy prostos Somos un dúo fatal que... Que nadie puede... Se puede... Se puede resistir, así que... Muy bien La verdad, terrible Vos comenzaste con 5 kills, primer partida Yo dije, ¿qué cojones pasa acá? Apago la peli, juego solo, viste ¡Ahhh! ¡Le date! Apago la peli, bolero ¿Qué pasó? Yo fui a la primera... Yo estaba con rabia, viste, en la primera ronda Cuando dije... Esto... Estoy... Como que estaba muy encascado Entonces, fui con todas las amigas de 5 kills y dije, ya está Esto fue un posto ¿Pistolita? La pistola, sí, correcto La concha es tuya Al toque, salió el pistola y la pestaña Bueno, a ver un... Un placer... Bueno... Un placer... La verdad, el placer fue mío, niño ¿Qué crees de día? Sí Muy bien, muy bien A ver... ¿Qué me querés decir? Contamelo Contamelo y decimelo Ah... Y yo quiero decir... Gracias... No, porque... No, la verdad, estuvo muy bueno Reventamos cabeza No... Igual no esperaba más tampoco Porque era obvio que íbamos a romper cabeza Obvio, eso... Siempre se... Eso es obvio Eso es obvio Así que directamente, dime... Jue tranquilo Y a mi 50% jue Yo también, eh Yo empecé con la primera ronda de la Fulmer Y dije... Bajamos un toque Pero bueno... Sí Me contaron que vos... Te sonás los dedos y estirás Y la vez no te estiraste los dedos Y... Que no sé qué pasó, pero bueno Esta vez no, porque... Es muy fácil Obvio... Y bueno, Aru... Muchas gracias por venir... Hoy a mi canal No, de nada... No, de nada... Gracias... Otro día... Será... Un futuro... Otro... Otra vez... Otro... Olídate...